Entre tanto, en la ciudad de Cali las autoridades anunciaron medidas tras los enfrentamientos entre hinchas que dejaron un muerto y cuatro personas heridas. Por eso vamos en vivo a la capital del Valle con Juan Carlos Villani. Juan, ¿de qué se trata este paquete de medidas? Buenas noches. Luz Helena, televidentes, buenas noches. Pues son varias las medidas que se están estudiando por parte de las autoridades de Cali. Una tiene que ver con el incremento de pie de fuerza para estos compromisos del fútbol profesional colombiano. Otra tiene que ver con mejorar los anillos de seguridad para evitar que delincuentes disfrazados de hinchas se acerquen a las inmediaciones del Estadio Olímpico Pascual Guerrero. Pero la más importante es la que va a proponer la Alcaldía de Cali en las próximas horas. Y tiene que ver con la posibilidad de que se suspenda el Estadio de Cali durante un periodo de dos o tres meses para que no se realicen encuentros del fútbol profesional colombiano. Esta es la propuesta de la Alcaldía que hace a través de su secretario de Gobierno, Carlos José Holguín. El alcalde está analizando la posibilidad como quiera que el estadio del municipio de que dada la gravedad de estos hechos y lo preocupado que estos hechos nos tiene a nosotros como autoridades municipales, se prohíba la utilización del estadio para realizar actividades de partidos de fútbol. Por su parte, la Policía Metropolitana de Cali lo que ha anunciado es que se está investigando si una persona que fue capturada luego de estos hechos es la directa responsable de la muerte de este integrante de las barras del equipo de los billonarios y también se están revisando unos videos de seguridad que están ubicados en algunos establecimientos cercanos al Estadio Olímpico Pascual Guerrero. Información desde Cali, Juan Carlos Villani, Noticias Caracol.